En el marco de la Agenda Municipal de Cultura, se convocó a un concurso para que el Municipio de Libertad cuente con una imagen, logo o símbolo que representa el acervo cultural del municipio. Días pasados, el jurado nombró al trabajo ganador y coincidentemente con lo que fue el concurso de la bandera de Libertad, la ganadora fue Diana Lacabane. Dialogamos con Diana, que nos contó detalles de su creación. Fue una búsqueda difícil, porque así la convocatoria estaba bastante abierta, se buscaba algo que identificara el quehacer cultural del municipio. Y bueno, entonces empecé así como la investigación a ver de dónde me agarro para salir y me encontré con el contorno del municipio de Libertad. Y entonces eso fue para mí como el desencadenante de todo lo que vino después, porque me gustó la forma, yo creo que es una forma como muy curiosa, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya, bueno, empecé a hacer formas, a dibujar, a probar colores y así en varias etapas llegamos, llegué al ícono que presenté, ¿no? Fuiste incluyendo cosas relacionadas con la cultura también. Claro, porque a partir de ahí dije, bueno, es un libro abierto, son unas manos y pues el quehacer cultural tiene que ver con las manos que hacen también, ¿no? Y así como que fue un proceso de lo abstracto a lo representativo, exacto, ¿no? Porque así fue, porque también el concurso se fue postergando, entonces yo también tenía más tiempo de seguir trabajando en él. Y fue una idea como que me entusiasmó, me gustó, entonces seguí avanzando en ella. Y es eso, porque también la cultura son demasiadas cosas, ¿no? O sea, demasiado. Claro, todo lo que hacemos es parte de nuestra cultura. Entonces, también como que no quería dejar afuera, pues a la gente, a todos, ¿no? O sea, es un poco difícil, pero bueno, o somos estudiantes, o somos trabajadores, o somos periodistas, ¿no? O estamos en el parque, o sea, estamos relacionados con algún aspecto de la cultura siempre. Entonces, dije, bueno, si es tan difícil hacer un solo ícono que englobe todo, entonces hago un ícono que pueda tener, o sea, distintas lecturas. Y fue así, fue saliendo, 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 y ya lo presenté. Y también algo que me gustó es que, o sea, como que me centré más en la forma que en los colores. Y el color, como es a una sola tinta, o sea, lo propuse como que pueda ser usado en el color que se acomode más a la circunstancia, ¿no? O sea, mi propuesta fue que fuera en azul, porque es un color como, pues relativo como al pensamiento, a lo más al cielo, ¿no? Algo creativo, pero puede ser usado en los colores que sirvan, ¿no? De acuerdo a lo que se necesite. Aparte, es muy importante la fundamentación, ¿no? Que creo que va muy de la mano, bueno, con lo que puede ser la impresión visual, ¿no? Del símbolo, del logo, de la figura, con la argumentación. Que ahí es donde, bueno, en su momento cuando la bandera de libertad se destacó especialmente por el jurado, y tengo entendido que ahora también se votó por unanimidad. Ajá, sí, sí. Bueno, sé que hubo pocos concursantes, ¿no? Pero igual también sé que el jurado quedó muy conforme con el nivel de lo que se presentó, entonces dije, bueno, está bien. El argumento es, pues ya así un poco es la base del municipio, la forma del municipio, pero luego de cada cosa también tiene su doble lectura, ¿no? O sea, que es un libro o son las manos o como es el ovillo o son las espigas o es un pincel o la antorcha. Pues es muy interesante eso porque también un poco así con la experiencia de la bandera, de que la bandera es abstracta completamente, entonces uno le da como el sentido y la gente lo dice y dice, ¿cómo? ¿y por qué yo tengo que identificar esto con la ciudad? Si son formas abstractas, ¿no? Pues así son los símbolos, ¿no? Son como determinados, ¿no? O sea, no es que se dan, sino que se determina el significado. Y en este caso, pues un poco empecé por ese camino así de la abstracción, pero luego lo fui definiendo, definiendo y dije, ah, bueno, que se vea, pero que cada cosa puedan ser varias cosas, ¿no? Y eso, pues el resultado sí me gustó, entonces estuve contenta. ¿Qué sentís cuando ves la bandera, por ejemplo, no? Hoy viste que pusieron una bandera gigante, que está en la avenida, que está siempre flameando y bueno, y no, me imagino que debe ser especial para vos y ahora se da esto también de que cuando, bueno, hagan alguna movida cultural o del municipio, va a estar este logo también. Aparezca el logo. Sí, pues a mí me gusta, ¿no? O sea, estando en México me mandaban fotos de la bandera así en distintas situaciones y pues me da mucho gusto, pero, pues no sé, a mí me, además me gusta mucho de haberle dado color, ¿no? Porque, pues ahora que me vine y estábamos en pleno invierno, ¿no? Que la gente así como que se esconde porque no da para salir ni nada y ver ahí la bandera con color, sí, sí, hay un más allá, ¿no? Hay una esperanza. Y bueno, y ahora con el logo lo mismo. No sé, a mí me gustó y en un punto decías, bueno, si no gano, mejor porque este logo va a ser mío y lo voy a aplicar yo en lo que quiera, ¿no? Pero también me da gusto que sea de todos ahora, ¿no?